Ida de los Santos de Albán Bulwer, 4 de septiembre, Santa Ida de Herzfeld. Esta noble dama fue bisnieta de Carlos Martel. Nació en Alsacia, donde su padre gozaba del favor de Carlos Magno, en cuya corte Ida recibió su educación. El emperador le entregó el matrimonio a un caballero llamado Egberto, pero la muerte de su esposo dejó viuda a Ida cuando era todavía muy joven. Entonces se dedicó a santificar su estado, redoblando sus devociones, sus renunciamientos y sus austeridades. Las rentas que le producían sus bienes y sus tierras las empleaba principalmente en ayudar a los pobres. Construyó una pequeña capilla dentro de una iglesia que ella había fundado cerca de su casa en Hofstad. En Westphalia. Pasados los años, cuando su hijo Guarín, movido por el ejemplo de su madre, se fue de monje a Cordey. Ida trasladó su residencia a Herzfeld, donde permaneció el resto de su vida. Dedicada por entero a las buenas obras, a fin de tener siempre presente la muerte y sus deberes de caridad para con el prójimo. Ida hizo construir un sarcófago de piedra que, diariamente, colmaba de alimentos para distribuirlos entre los pobres. En sus últimos años sufrió una dolorosa enfermedad incurable que soportó con mucha paciencia. Santa Ida fue sepultada en el cementerio del convento que ella había fundado en Herzfeld.